Aquí presente en esta misa en memoria de las personas fallecidas por aquel desastre natural de la inundación del 98. Sí, efectivamente, estamos recordando un año más de ese fatídico incidente, porque realmente fue un desastre lo que ocurrió, ¿no? Bueno, hace 18 años, un día como hoy, una fuerte precipitación dio lugar a todo un rompimiento de lo que eran las defensas del río Ica y dio lugar a un desborde, a una inundación que generó mucho daño, mucho daño a mucha población. Son miles de damnificados los que tuvimos acá en la ciudad de Ica, lo cual lamentablemente, ¿qué te digo? No pudimos evitarlo, ¿no? Tal vez no estábamos adecuadamente preparados. Y si comparamos lo que ocurrió en ese año 98 en cuanto a preparación con lo que tenemos actualmente, es una, ¿qué te digo?, una diferencia bastante abismal, bastante fuerte, tomando en cuenta que, y ustedes han visto que ahora sí tenemos una serie de trabajos que se han ejecutado, ¿no?, para tomar todas esas medidas de preparación, de prevención y poder soportar una lluvia o un caudal de esa magnitud. Hemos hecho todo un recorrido en diferentes localidades acá, en todo lo largo del río Ica y observamos muy buenos trabajos que se han ejecutado y que se siguen ejecutando y espero que esto continúe porque todavía la tarea no concluye. ¿Qué falta en todo caso para poder reducir los impactos por la emergencia del niño? Claro, es que hay que tomar en cuenta, y si hablamos un poco de antecedentes, vamos a ver que en ese año 98 lo que se midió fue más o menos un promedio de 700 metros cúbicos por segundo. Y ahora, actualmente, nuestro río sigue con una capacidad de carga muy reducida, entonces no es todavía suficiente para poder soportar, si viniera una gran avenida, ¿no?, el río tampoco lo va a soportar, así tengamos todo el río enrocado, por la capacidad de carga que tiene. Por eso se requiere de trabajos adicionales, como esto que se está haciendo, por ejemplo, en Batea Comezangos, donde se han construido unas pozas para poder ahí retener, para poder retener ese caudal de agua. Aparte de los diques que se han hecho en Kansas, en la Yesera, en Tortolitas, muy buenos trabajos también los hemos visto, los hemos supervisado, eso va a ayudar de sobremanera, si es que esas quebradas se activan, ¿no?, y entonces va a evitar de que esa agua discurra, pues, acá al río y que se genere ese desborde, esa inundación.